3, 2, 1 Mira rebalsar el vaso, pa' que le quede claro En tus ojos oscuros, yo veo un futuro malo Pero mi hermano, es que me estoy viendo claro Es tu reflejo de mis huesos, como quien amaro Yo, 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 yo Te amo, rapeando a vos, yo rompo tu altavoz Te corto tu viscoración No ve una enlazación en tu mente, ni una atracción Yo, 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 yo soy la faq de atracción Cierro los ojos y solo funciono like motor Esto te engoló Si no te moló tu dolor de muela, te genera un molotov Para eso me cortaste, en serio, si ni siquiera la cortaste Y encima perdés criterio Dijiste que eras lo mejor, pero se fueron Cada vez que intentaron crecer, terminé yo estando en medio Córranse, entro con rap, en dos y salta Dijeron que son los mejores, pero esto se parta Córranse mi hermano, que tengo frente en alta Y ninguno de estos me aguanta, si el rap está en mi garganta Me dijeron que lo hagas una y otra vez Estoy entrando como si fuese mi ley El K.A.I.L.G.F., para su casa soy su sencente Puedo preguntar por qué gritaron, el cypher ya había pasado Pero bueno, igual me escucharon, también gritaron Este bobo, dice, se pone en medio, es un tarado Vos ponete en medio, te damos de los dos lados Pero es un bobo, es un peluchudo Para mí ya no hay acción, transmitir amor es una transacción No pensemos en todo lo que soy Si no pensás en el bonde, vos lo fumaste y te repegó Puedo volar en el beat, vuelvo a hacerlo así, ya me encuentro feliz Vos ves un futuro en mi lente, mis lentes son transparentes Lo levanto y ves al vencino ¿Para qué mierda lo criticaste? Decime, ¿nos alguna vez en tu vida nunca pasaste? La piedra que tiraste al techo se encasó a la casa Y entonces te pregunto, ¿para qué mierda va a apuntarte? ¿Para qué mierda va a apuntarte? Derecho, para atrás izquierdo, hago una canción de promedio perfecto Son efectos de los leños, son efectos de milenios de arte en mi cerebro Son canciones distintas, con gotinta, no soy trivial No te va a salir el tribal y después vamos a estar jugando con la pistola trivia Yo no lavasé, te juro, ahora te mato Están rapeando y lo hacen muy mal Yo apunto a los raperos que tiran la piedra y nos cuendo la mano Yo me siento en la jula, un animal, capacidad verbal Eso es así, hermano, yo me considero como el MVP, motherfucker Empieza a asustarte si se ríe un shocker Vengo así, hermano, que se desboque Y ahora vengo como que si fuera un ninja Me están trichando tanto Ya me siento una ninfa, voy a enifar Hermano, van a gritar cuando los gritos me dicen la suerte en la mano También el MVP está soñando Pelotudo de mí, está respétate que estás acá rapeando Vos cállate un poquito, hermano, no tiro la piedra Se lanzó el tripode y lo agarro con la mano fuerte Para darte las palabras tranquilamente Se los conectó frecuentemente En la mente, ya no hay lobos como este Obvio que estoy en peligro, tendición Mételos Repiento Quedan 10, 9 Mochi y yo te los parto al medio Hijo de puta, vengo y te meto al medio De los dos perros, ahora ven y por la trame Todas estas mierdas a los gritos Le da de todos lados la fuerza del meteorito Hijo de puta, si yo sos un cagón Tienes rabia, garganta, pero no hay en el corazón Yo, yo tengo toda la energía Enferrió la familia y bajo toda la sinergia Yo, yo, no alcanza el corazón Vas a perder la sorteña Tiene en vuestro corazón cuando lo saco Esto es un maldito atraco Solo para tu banco, te falta moneda Los míos son estallas, años estantes Entender hijo de puta, estoy rampiendo en luz Entre arriba la familia y el fondo duro de ser el luz ¿Qué pasa si no lo entendiste, pibe? Ya no me compara nadie Ahora soy su insider, obviamente, y eso es lo que pasa Tira la piedra al techo para ver si estaba vacía la casa Ya no me la transforma Otro pibe de plaza Juzgando entre Whatsapp ¿Qué? Si lo entendiste, ya vas a perder Le traje más banda, más banda que un bartender Con Seth Seth Se me fue el pulmón, pero lo moví a tener El premio Resiona tu cuerpo, te falla el alma Ahora vos quedate tranquilo que a mí me respalda el karma Acá no te asombra, te gana sombra Vos no me ganás ni siquiera en una partidita del Mortal Kombat Pasá al control, que estás bajo control mío No lo entendés si yo rapeo Hay escalofríos en tu cuerpo ¿Entendiste esto? Es un mar de la mente y vos vas a parar al río Así que demuestro que yo tengo un talento Oculto y vos oculto entre los cimientos Y si miento, perdóname, pasa que tengo un talento oculto que es el culto Pero ahora te lo demuestro ¡Tiempo! ¡Permiso, permiso para la cámara! ¡Cuidado las visuales! ¡Jurado! ¡Jurado! ¿Puedo saludar a alguien? No hay que saludar, no tengo 10 mil ¿No falta saludar a alguno? ¡Jurado! ¡A la cuenta de 3, 2, 1! ¡Pasa el equipo arranca! ¡Pasa, macho!